Nosotros los youtubers o creadores de contenido solemos usar un poquito de clickbait en los títulos para despertar más la atención de la gente, especialmente si queremos hablar de algo que te dé miedo. Ya se la saben, el juego prohibido de la Deep Web o no debes jugar este juego y por lo regular no suele ser la gran cosa. Pero con el título del que hablaremos hoy es un caso curioso, porque esta vez revisaremos un juego aclamado por la crítica especializada, catalogado como uno de los mejores juegos escritos en la historia y una obra que explota el medio al máximo, pero al mismo tiempo es uno que si le preguntas a sus fans si lo recomiendan, es casi seguro que te van a decir que no. Es más, te van a decir que te alejes de este juego como si fuera la plaga. Y no es porque sea un juego extremadamente turbio que no te va a dejar dormir por las noches, o porque sea una obra compleja solo apta para los fans del Rick and Morten, sino porque este juego es una tortura extremadamente difícil y hostil en muchos sentidos. Hoy hablaremos de Pathologic. Pathologic es muchas cosas. Es un juego de supervivencia, es una novela visual, es un shooter en primera persona, pero en esencia básicamente es un juego de terror psicológico. La historia nos pone al control de uno de tres personajes jugables, que por distintas razones llegan a un pequeño y deprimente pueblo. El objetivo de cada uno será que durante el transcurso de 12 días tendrán que encontrar la cura de una plaga que empieza a asolar el lugar, y que está matando a los habitantes del pueblo, aunque cada uno lo hace por distintas razones y con distintos métodos. Cada día el juego nos irá contando la historia de los personajes y cómo se va entrelazando, así como también se nos asignarán tareas que debemos cumplir antes de que el día termine. Los personajes nos irán dando indicaciones sobre qué debemos hacer, con quién debemos hablar, y hasta nos marcarán en el mapa objetivos secundarios que nos ayudarán con nuestras tareas. No es simple, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dificultad? ¿No quedarte dormido mientras leo las pinches montañas de texto? Pues bueno, sí, todo lo que dije es verdad, pero está la verdad y la verdad, porque el juego poco a poco tiene métodos entre líneas para hacerte sufrir. Si recuerdan bien, les dije que este era un juego de supervivencia. En primera, fuera de los diálogos, hay un reloj que siempre estará avanzando y no te esperará si no hablas con los personajes e inicias eventos. Estos simplemente desaparecerán y te perjudicarán más tarde. Ni siquiera las quests principales te esperarán, alguien más las hará si tú no te das el tiempo de hacerlas. La gestión del tiempo es vital y siempre estarás yendo de un lado a otro tratando de tener las cosas bajo control. Aunque bueno, apenas estamos empezando, porque tenemos medidor de salud, de hambre, de sueño, de plaga y de reputación. Pero las mecánicas de cada uno son más complejas de lo que parecen. La salud no se puede reponer durmiendo o comiendo como en otros juegos, sino que solo podemos usar medicamentos para sanarnos. El hambre obviamente se puede saciar si compramos comida en las distintas tiendas del juego. El problema es que a medida que avancemos, la comida será cada vez más y más escasa. La gente del pueblo empezará a tener pánico por la plaga y los precios subirán como papel de baño en cuarentena. Así tendrás que hacerte la pregunta sobre qué es más valioso, si tener mi hambre al máximo o vender esta comida a un alto precio. Tu personaje se cansa y necesita dormir, pero dormir también implica que te dará más hambre. Puedes tomar más café para mantenerte despierto, pero, oh sorpresa, eso te costará salud. La plaga se contagia a través de nubes que se van esparciendo en la ciudad, o si un infectado hace contacto contigo. Y tener la plaga es básicamente una condena a muerte. Hay muy pocas curas para esta, las cuales te piden sacrificar casi toda tu salud, y aún así muchas veces querrás guardar estas curas para mantener con vida a personajes clave en la trama que te harán la vida más fácil. Por último, la reputación será importante. Si mientes en las conversaciones, si robas objetos, si matas civiles, tu reputación irá bajando, y llegarás a un punto en que los ciudadanos te atacarán apenas te vean, haciendo más difícil que te desplaces por la ciudad. Y tú dirás, bueno, ¿y qué si solo soy un niño bueno y hago lo que me dicen? Así me ahorro problemas, ¿no? Si esto fuera Fallout te diría que sí, pero aquí las mentiras y los robos en cierta medida son necesarios para mantenerte con vida, y a veces lo son para seguir avanzando en la historia. Todo en Pathologic tiene un precio que deberás pagar, y el juego te va a mantener al límite todo el tiempo. Nunca llegarás a satisfacción que tienes en los juegos de supervivencia, en la que ya te sabes las mecánicas, y puedes abusar del sistema para tener muchos objetos. De aquí lo más normal será que vayas de un lado a otro arrastrándote con lo mínimo, que por cierto, caminar aquí es lentísimo. El movimiento es muy torpe y probablemente vayas a quedarte atascado con una hitbox mal colocada. Tu inventario es muy pequeño y tendrás que decidir lo que realmente necesitas. Hay muy pocas armas y la munición también es escasa, tanto así que a veces no quedará de otra que cambiar tu comida por más balas. Para que comprendan el grado de complejidad que se carga esta cosa, de acuerdo a Steam solo el 15% de jugadores se han pasado el primer día, y solo el 2% ha llegado al día 11 del último personaje. Hay más gente que ha terminado el 100% de Elden Ring que gente que ha acabado Pathologic de forma normal. Y ok, venga, yo te conozco. Tú eres uno de esos tipos tryhards que se han terminado el copacabezas sin morir, o el Sekiro con los ojos vendados. Pero saber sobrevivir en Pathologic solo es el 50% de la pelea, porque el otro 50% es aguantar los diálogos del juego. No me voy a meter con el contenido de los diálogos en Steam, y de eso ya hablaremos más tarde. Pero lo que sí te puedo asegurar es que a menos que soporte las novelas de 500 páginas escritas en inglés antiguo, el juego te parecerá una pesadilla. Pathologic por sí solo usa un lenguaje muy rebuscado y poético para todo lo que te quiera contar. Por ejemplo, tomemos un diálogo entre dos seres humanos normales, el cual iría algo así. Oh, ¿ya te vas? No te preocupes, Simón no irá a ningún lado. Mejor quédate conmigo otro rato. El lenguaje Pathologic sería algo como... ¿Estáis dispuestos a intercambiar la compañía de una fascinante dama a cambio de la de un horrible anciano? Eso es muy triste. Pero Simón no irá a ningún lado. Él está ahí. Siempre lo ha estado y siempre lo estará. Incluso si la luna llegara a caer al suelo, él siempre estará ahí. Así que por favor, quedaos conmigo un rato más. Fastidioso, ¿no? Pues bueno, eso mismo, pero como en un millón de diálogos que se reparten a través del juego. Incluso si tienes un dominio del inglés al 100% y eres una persona muy culta, tampoco importa mucho, porque frases te pasarán volando gracias a la traducción que se hizo del ruso, su idioma original, de la cual no puedo culpar a los traductores, porque tengo entendido que muchas frases usan juegos de palabras y analogías que solo se entienden en ruso. Tanto así, que el juego se ha tenido que traducir dos veces en dos versiones distintas. Con todo eso, aún seguimos hablando de problemas que tú podrías tener con el juego, pero es que así está diseñado, o lo tomas o lo dejas. Y ojalá con eso bastara, pero es que encima el juego está bastante bugueado. Hay quests que simplemente no inician, personajes que rompen sus rutas y solo dan vueltas, y eventos que simplemente nunca pasan. Es un cuento de nunca acabar, y francamente podría seguir hablando por horas de todo lo que hace horrible a este juego. Pero yo les dije que era una obra maestra, y necesito que comprendan el por qué mucha gente lo ve de esta forma. Y este comentario de Steam, yo siento que lo ilustra bastante bien. Imagina que tienes a dos tíos. El primero, llamémosle Fallout. Él es el tío exitoso, gana mucho dinero, está casado, tiene el auto del año, y te compró la Play 5 el año pasado. Lo quieres porque es muy amable contigo, y siempre te da lo que le pides. Pathologic es el tío borracho que regresa de rehabilitación. Este tío es un poeta frustrado que te golpea cada vez que te ve, y empeñó la Play 5 que te había regalado tu otro tío. Aún con todo, quieres al tío Pathologic porque te enseña sobre la vida y lo cruel que es, incluso si te cuesta un diente o dos. Pathologic, a pesar de todos sus problemas, justamente consigue eso. Meterte en una ambientación de puro dolor y sufrimiento, en base a mecánicas hechas para hacerte sentir oprimido y desesperado. Comenté que aquí siempre irás con los medidores al mínimo y arrastrándote para sobrevivir. Y ahí reside su magia. Logra sentirte inmerso en un mundo hostil con personajes que no te quieren aquí, y una historia que hace todo lo posible para confundirte. Nunca puedes confiar en los personajes al 100% porque muchos de ellos mienten o te traicionan simplemente para cumplir su propia agenda e ideales. La ambientación del juego es lúgubre, tétrica, cada parte del juego quiere incomodarte de una forma u otra, es decir, primero te presenta una ciudad antigua y gris, para después contrastarla con edificios esotéricos y extraños, monstruos que se pasean por las calles sin que nadie le extrañe, y todo tipo de eventos paranormales que van ocurriendo para hacerte sentir confundido y atrapado. La música, Dios, la música es una bizarra mezcla de cantos tribales con percusiones que en todo momento te arrastran a sentirte desolado. Son canciones sucias y lentas que te recuerdan que estás enfrentando a un enemigo invisible, a una fuerza de la naturaleza que está más allá de tu comprensión. Me burlé de lo rebuscado que son los diálogos, pero la verdad es que no me los imagino de otra forma, el hecho de que todos hablen de forma tan críptica ayuda a reforzar una idea que no había mencionado, y es que de cierta forma el juego se trata a sí mismo como una obra de teatro. La primera vez que inicias una partida, la primera escena que ves es un escenario con los protagonistas discutiendo e intercambiando opiniones como si actuaran en una obra, y una vez empiezas tu partida, unos entes conocidos como el ejecutor y el trágico te seguirán constantemente y nadie los puede ver más que tú. Y es que, aunque al principio solo servirán como una especie de tutorial, pronto te darás cuenta de que están ahí para juzgarte, para observar pasivamente cada vez que te encuentres en una situación imposible. Y es que los protagonistas son sujetos muy interesantes que ponen tu moral a prueba durante todo el juego. Desde un médico desesperado por encontrar la inmortalidad, hasta un hombre dispuesto a lo que sea para obtener órganos humanos, incluso matar a... Bueno, ¿cuántos juegos te permiten hacer esto? Pathologic es una obra cruda y miserable que te forzará a sacar tu peor lado para vivir un día más. Y es que justamente ahí es donde la gente encuentra el valor de este juego. Los videojuegos por norma general están hechos para generar placer. En esencia, apretamos botones y alcanzamos objetivos porque es una tarea simple que llena de dopamina a nuestro cerebro. Los juegos le dicen a nuestro cerebro que hicimos un buen trabajo y nos recompensan ya sea con más armas, mejores puntuaciones, mejor equipamiento, plotues que nos dejan al filo de la silla, siempre más, más y más. Pero Pathologic toma todo esto y te escupe en la cara. Es un juego que en esencia no quiere que lo juegues. Es hostil hacia todos los públicos desde el más casual al más experto. Te deja sintiéndote terrible después de cada sesión y encima es complejo de descifrar su mensaje. Pero si lo logras, trae consigo enseñanzas que resonan contigo porque justamente tan te pusiste a lo cruel que te están tratando. No he abarcado ni el 5% de lo que el mundo de este juego tiene para ofrecer. No hablé bien de los protagonistas, de los secundarios, del segundo juego que aún sigue actualizándose, pero de nuevo hay ensayos de horas y horas que hablan de él, justamente para que no tengas que jugarlo por tu cuenta. Y como tantos otros, yo tampoco lo puedo recomendar porque es una compra que estoy casi seguro que no vas a aprovechar. Pero si aún así estás dispuesto a pasar por la tortura que conlleva jugar esta cosa, bueno, ¿quién soy yo para detenerte? Quizás acabes encontrando algo muy especial. Y bueno gente, eso fue todo. Me hubiera gustado hacerle un ensayo de 5 horas a este juego como muchos otros lo han hecho, pero vean este video más como divulgación y no tanto como análisis. Como ven estoy tratando de darle un giro más enfocado a videojuegos al canal y ando experimentando para ver qué sale. Me encantaría que me apoyaran en esta nueva etapa, pero si no se puede, todo chill. Ya se la saben, pueden seguirme en Twitter, suscribirse, darle like o dejarme un comentario, eso me ayuda muchísimo. Y si les nace, también tengo activados los super gracias, y hay una página activa en Ko-fi. Cualquier donación de cualquier monto, se los agradeceré en un video con mi voz. Y de 5 dólares para arriba, hasta podemos discutir hablar de un tema a tu elección. Ya saben, todo completamente opcional. Solo con ver ya están ayudando al canal muchísimo. En fin, yo soy Rando y nos veremos en la próxima.